Caracol Radio, más compañía. 5.26, Carlos Carrillo es uno de los políticos más representativos de la izquierda en Bogotá. Es concejal y es precandidato a la alcaldía de Bogotá. Concejal Carrillo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo para usted y para todas las personas que madrugan hoy a escucharlos a ustedes y a trabajar y a hacer muchas cosas. Hombre, sí, gracias por madrugar con Caracol Radio. Digo, mire, es que he notado en estas últimas horas, ayer lo estaba mencionando Juan Fraile, nuestro editor de Bogotá, y hombre también en el Congreso, que hay una controversia entre el polo democrático o entre algún sector del polo democrático y usted por el aval a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo es el tema, concejal? Pues, fíjese usted, hace tres meses que el Comité Ejecutivo Distrital del Polo Democrático me proclamó como candidato a la alcaldía de Bogotá. Y el martes fue el primer día que la cuenta oficial del polo dijo algo, y pues fue para publicar el comunicado en el que el senador Alexander López, actual presidente del Congreso, Alexander el Breve, será presidente del Congreso por algo así como ocho días hábiles. Pero bueno, para compartir ese comunicado en el que Alexander López se da autobombo y pues se da respaldo firmado por él mismo en contra de la campaña, lo que ha hecho el presidente del polo pues es vergonzoso. Es básicamente quitar mi agencia como candidato, es quitarle legitimidad a mi campaña, y pues yo no sé qué es lo que le asusta. Todos sabemos que en este momento estamos, imagínese usted, buscando que se haga una encuesta que no se ha contratado aún para definir la candidatura del pacto, y pues Alexander López a lo que se dedica es a invisibilizar mi candidatura y a quitarle legitimidad, siendo el candidato de su propio partido. Pero recuerde que él tiene un muy buen amigo también candidato. Sí, ¿usted se refiere al doctor Robledo o qué? No, pues eso sí, no es amigo de nadie. No, Alexander López es muy amigo del senador Bolívar. Pero el senador Bolívar pues no se define, el senador Bolívar lo único que ha dicho es que pues él esperaría que se haga esa famosa encuesta para saber, pero no solamente por el polo, también por el pacto histórico. Pero el senador Alexander López lo que dice, entiendo, es que no hay todavía una aprobación de su nombre por parte de algo que él denomina la Coordinadora Distrital de Bogotá. ¿Eso existe? Bueno, esa es una interpretación de Alexander López que es un sector de una modificación que se hizo a los estatutos del partido en el quinto congreso. Pero no importa. O sea, es que aquí la realidad es que las bases del partido han tomado la decisión de apoyarme por encima de la dirigencia, pues que la dirigencia es básicamente Jaime Duzán y Alexander López. Jaime Duzán, el polémico director de colpensiones que pues dejó un títere ahí en la secretaría para que le mantenga la silla caliente. Pero, pues bueno, no tenemos tiempo para explicar esos detalles. Pero sí, efectivamente, ellos pidieron que se citara el pleno de delegados, que son 117, y lo citamos. Y ratificaron la decisión. Y entonces ahora el señor dice, y lo dice en Twitter, porque pues él no me llama, ni siquiera me contesta los derechos de petición. A mí me tocó ponerle una tutela para que contestara un derecho de petición. Y ahora dice que es que él no puede estar pendiente de la correspondencia. Pues a ver, es que es su obligación constitucional. Él estaba violando mi derecho a la información y pues le tocó contestar cuando lo entupelé. Esa coordinadora se citó y ratificó la decisión. Entonces ya está el acta, un acta que, y esto es muy grave, se lo digo aquí en estos micrófonos, yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente, trataron de manipular esa acta. Trataron de hacerlo. Sacaron el borrador de acta malintencionado, espurio, en donde modificaban el contenido de lo que sucedió en la reunión justamente para darle la razón a Alexander López. Entonces aquí ya estamos llegando a algo que puede ser incluso delictual. Claro, pero venga, es que el elemento que usted menciona, digamos en el menudeo político, usted ya mejor que nadie sabe que estas cosas tienen una importancia enorme. Y es que su oposición desde el día menos 20, porque usted lo advirtió desde antes del día cero, o sea, el día que lo nombraron, al señor Duzán en colpensiones, pues tiene sus consecuencias, porque usted pues cree que el señor es un señor que no merece estar en ese cargo y usted ha sido muy vocal al respecto. Ni en ese ni en ninguno. Pues es que hay que jubilar esas viejas prácticas de la política. Duzán representa todo lo que está mal en la política y representa justamente lo que ha hecho que nuestro partido decaiga. El polo democrático en algún momento, pues detrás de los ideales de Carlos Gaviria y de su figura, se convirtió en un partido que le dio esperanza a este país, que tenía vocación de poder y terminó reducido por esos personajes pues a un pequeño organelo ahí que además quieren convertir en empresa electoral. Y no se nos olvide, pues todos lo vimos lo que sucedió cuando el concejal Argote pues le heredó, ni siquiera le heredó porque Argote nunca la logró, sino le consiguió una curul regalada en la lista cerrada a su hija y ahora quieren devolverle el favor a la hija del señor Duzán. Eso es impresentable, Jorge, eso es impresentable. Entonces, pues ese tipo de actitudes lo que hacen es destruir al partido, pero ellos prefieren negociar para ellos y justamente ese es el punto de no dar el aval, pues de no firmarlo porque el partido ya lo vio. Cuando Alexander López fue candidato a la presidencia, esto nadie lo recuerda, porque fue casi tan fugaz como la presidencia del Senado, pero Alexander López fue candidato a la presidencia del partido, y cuando él fue candidato a la presidencia y lo decidió el Ejecutivo Nacional, pues le dieron toda la agencia y él fue el que decidió sobre su campaña. En cambio aquí, pues a mí ni siquiera me dejan ser candidato, es realmente una persecución, creo yo, infame. Sí, pero venga, doctor Carrillo, estamos hablando en Caracol Radio con Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático, que dice haber sido ya designado por los militantes del partido, del Polo Democrático, como candidato a la alcaldía, pero que los altos directivos de ese partido, encabezados básicamente por Jaime Duzán en cuerpo ajeno, y por Alexander López, el que todavía sigue siendo el presidente del Congreso hasta el 20 de julio, no se lo han permitido. Pero, concejal, usted menciona a Gustavo Bolívar. ¿Ellos están haciéndole un coqueteo a Bolívar porque ellos así lo determinaron? ¿O Bolívar en esto también está metiendo la mano? No, 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 no. Eso sí, yo lo digo categóricamente. Yo creo que el senador Bolívar no tiene nada que ver en esto. La indecisión del senador Bolívar es real. Uno puede tener la valoración que quiera sobre eso. Yo creo que uno, en una cosa tan importante como esta, tiene que tener absolutamente seguro si quiere ir o no. Y ahí también está el tema del embajador Camilo Romero, que algunos dicen que quiere, pero él no dice nada, y lo quieren meter en la cuesta, lo cual no tiene ningún sentido. Pues imagínese, usted me dio un rumor, además de un funcionario público que no puede intervenir en política. Pero yo lo que sí creo, de lo que sí estoy seguro, es de que Gustavo Bolívar es una persona que quiere aportarle al pacto histórico y a las ideas de cambio en Colombia. Pero tampoco dudo en lo absoluto que Alexander López sí sueña con que su gran amigo sea el candidato al alcaldía de Bogotá. Lo que pasa es que no lo puede decir públicamente porque incurriría en doble militancia. Bueno, pero me parece que queda muy claro. Ojalá puedan resolverlo, concejal, por el bien de los militantes del pueblo, pero también de la ciudad, que pueda tener una baraja de candidatos que sea interesante para los electores. Mire, me preguntan... Para poder hacer campaña, ¿no? Sí, además... Porque llevamos tres meses en estas discusiones leguleyas y nosotros tenemos un programa que está listo para radicarse en la registraduría, un programa serio de cambio diagnosticable y en lugar de estar yo, por ejemplo, hablando aquí con usted de mis propuestas sobre la ciudad, pues tenemos que hablar de un tema bastante leguleyo y aburrido. Respuesta para sí o no, concejal. ¿Va a estar hoy en la manifestación cívica defendamos la séptima? Me están preguntando por acá. Por supuesto que sí. Voy para allá a la 72 con séptima a protestar en contra del transmilenio por la séptima que quiere dejar firmado la alcaldesa Claudia López para destruir la séptima y además destruir la próxima alcaldía. Imagínese usted una polisombra ahí enfrente de Caracol Radio, cinco años. Eso no lo sobrevive ningún alcalde. Sí, pero en cualquier caso, como también habitante de la ciudad que la tiene que transitar todos los días, concejal, no, no es este el momento para dar este debate, simplemente como me parece que la opinión de muchos ciudadanos, más allá de si se hace o no lo que quiere la alcaldesa, pues hay que hacer alguna cosa. O sea, el inmovilismo es terrible. Estas discusiones eternas en Bogotá que la autopista al norte, pero que eso no se puede, pero que es que el carril, pero que es que el humedal, pero que es que los cuatro arbolitos, que es que no se puede y que la avenida Boyacá, entender que porque es que... Y en eso nos pasamos la vida. No, en eso estamos de acuerdo. Aquí hay que buscarle soluciones de fondo al problema de la movilidad, pero está demostrado que Transmilenio no lo es. Y convertir la séptima en una segunda Caracas por casi cuatro billones de pesos que va a terminar costando eso, pues es condenar justamente a la ciudad a la inmovilidad. Permítame decir una sola cosa. Aquí se dice que es que está bien peatonalizar la séptima. El proyecto saca por completo los vehículos de tráfico mixto de la 92 al centro. Y entonces Claudia López dice que esos son los carros de unos ricos que van ahí. Eso no es verdad. Ahí van las rutas escolares, ahí van las motos, ahí van los taxis, ahí van los vehículos de carga. En la medida en que la economía se dinamiza, hay más y más transporte de mercancías. Y esas mercancías no van en Transmilenio. Van en el tráfico mixto. Y yo creo que faltan unos buenos años, Jorge, para que esas mercancías lleguen volando en drones. Si usted tiene una venta de croissants, pues no lleva la harina en Transmilenio, no compra el azúcar y lleva el bulto de azúcar en Transmilenio. No, eso es una mentira. Cuando dicen que aquí lo que están haciendo es declararle la guerra a los más ricos, eso no es verdad. 537, consejo Alcarrillo, gracias. Si puede resolver ese asunto y se logra, pues nos cuenta. Y empezamos a hablar de las propuestas que además están muy interesantes y los invito a todos a que las vean en mis redes sociales. Eso es. 537, Carlos Carrillo en Caracol Radio. ¡Gracias!